Agradecer a los patrocinadores de Scotia, a los signos del hoy ciclo Wiggy y seguimos hacia adelante. Es parte de... era como el último trabajo explosivo rumbo a lo que es la Vuelta Femenina. Eso lo iba a preguntar, porque a ver, se lo hemos dicho, milagro, o sea, nos sorprende. Usted llega a defender la vuelta, estamos en el tema de clasificaciones jurídicas, y verla en la soledad, verla aquí, pasando el Road Garden, uno dice demasiado lo que se está exponiendo milagro. O sea, se lo digo desde el punto de vista de uno como comentarista. Sí, y muchos lo dirán, muchos lo dirán, se está exponiendo mucho, es muy peligroso, no está pensando en lo que tienen por delante, pero sí lo estoy pensando. O sea, yo en ningún momento me arriesgué a alguna caída o algo, y obviamente el Mountain Bike nos expone a caídas en todo momento. Por ahí me piden el Road Garden, gracias a Dios no me pasó nada, y seguimos hacia adelante, viene la recuperación, que es muy importante, y seguimos. ¿Y qué le ayuda, por ejemplo, la explosión, la exclusividad de este evento a tres días de la vuelta? Sí, es que en realidad tenemos lo que es la cronoescalada y todo eso, y tenemos que tener pulsaciones altas para llegar a lo mejor en esa crono.